Hola, soy Perla Torres y este próximo 20 de septiembre la Comisión de la Costa y Ecoslow nos invitan a limpiar las playas de la Costa Central. Los invito a que me acompañen a limpiar la playa de Pismo Beach. Nos reuniremos en el muelle a las 9 de la mañana y terminaremos a las 12 del día con un almuerzo proporcionado por Fais Pizza y Nebería Monarca. Es triste ver basura en nuestros lugares de recreación, así que acompáñenos a mantener limpios el mar y las playas de nuestra Costa Central. Traído a usted por Panda Express.